Lo catalogo de irresponsable, la manera en como este medio trató de generar una incertidumbre. Afortunadamente, el secretario el día de ayer ya estuvo en rueda de prensa, ha estado en algunos medios de comunicación, pues para dejar firme esto que la verdad lamentamos, condenamos y desmentimos categóricamente. Seguramente tiene un trasfondo político. No puede ser posible que después de que se hubiera ya publicado el dictamen por parte de Avionáutica Civil, por parte de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una vez que ya se habían dado ciertos avances en la investigación, pues es de verdad delicado que alguien quiera destabilizar de esta manera a través de una nota a la que ya, por cierto, se le envió la respectiva carta, con un desmentido y con una petición de la manera más respetuosa como derecho a réplica, porque es muy delicado que de repente se trate de destabilizar a una ciudad, a un gobierno con este tipo de notas que son totalmente falsas. Falsas. Pedimos también respeto, recordemos que son cinco las familias las que lamentablemente perdieron a sus familiares en este trágico accidente. ¿Cómo es posible que se le pueda creer más a un supuesto sicario, en donde ni siquiera da el nombre, que pues a las versiones que ya en su momento había dado a Aeronáutica Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nivel federal y las investigaciones que se habían avanzado aquí en el estado? El dictamen, ahorita con mucho gusto se los puedo pasar, el que dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo faltaría exactamente saber si fue una falla mecánica o un error humano el que ocasionó este accidente. Si no, el día de mañana cualquier medio nacional o internacional va a querer publicar situaciones que quieran generar una inestabilidad. Qué raro que le pase a Aguascalientes, ¿no? Qué raro que le pase en estos momentos este tipo de historias. Que los ojos del mundo están puestos en esta ciudad, en este estado. Curiosamente el día de ayer veíamos que tanto a Infobae, como BBC, como USA Today, pues estábamos desmintiendo historias que pues no parecen ser apegadas a la verdad. Esto no se puede quedar así por el respeto, repito, que se merecen las familias de las víctimas, por el respeto que se merece el honor a decir la verdad y por el respeto que le deben de tener al gobierno del estado y a los habitantes de Aguascalientes. Posteriormente estaremos haciendo pues un análisis y llegaremos hasta la última de las consecuencias, porque repito, no se vale que se trate de revivir un tema que inclusive el gobierno federal ya había explicado, porque ¿de qué se trata? De estar reviviendo temas del pasado para generar una incertidumbre del presente, un presente en donde se están haciendo bien las cosas. ¿Y ya se va a pagar el seguro? Pues ya se va a pagar hasta el seguro. Imaginen ustedes, un seguro jamás llevaría a cabo el pago de algún artículo como un vehículo, si no tiene bien el dictamen de qué fue lo que sucedió y ya hasta se va a cobrar el seguro. Así lo comentó el secretario de Seguridad Pública el día de ayer en su rueda de prensa.